Quien le habla, soy el ingeniero Luis Enrique Carguayo. Yo pertenezco, bueno, en este caso a Solupret. Somos una empresa distribuidora de la marca SKF. Y en esta oportunidad hemos traído alguna, bueno, innovación para poder tener mejores resultados en el tema de mantenimiento predictivo. En planta, ya sea en minería, ya sea en industria, nosotros venimos trabajando con equipos, bueno, en este caso en la marca SKF. Por ejemplo, acá tengo unos alineadores láser que trabajan con un aplicativo gratuito. Esta tecnología nos permite de alguna manera poder dejar de lado, dejar atrás ya equipos ya, digamos, obsoletos que se han venido trabajando anteriormente en el tema de alineamiento. Actualmente se trabaja con tecnología, en este caso con alineamiento láser, para poder dejar el equipo, en este caso el motor con el reductor o el que esté acoplado, pueda dejarse, bueno, alineado y pueda trabajar sin ningún problema. Aparte del alineador láser que hemos traído acá, también tenemos lo que es el videoscopio. Este equipo de videoscopio, bueno, en este caso en la marca Midcore, es un equipo que nos permite reconocer, identificar fallas internas en reductores específicamente. Como ustedes pueden ver ahí, es un equipo que trabaja con una tecnología, en este caso con pantalla Torch, donde podemos nosotros identificar y poder saber cómo están, digamos, interiormente los reductores. Acá es como, por ejemplo, cuando uno se realiza una endoscopía, muy parecido, porque de esta manera nosotros trabajamos también para poder identificar fallas dentro de los reductores. Aparte también tenemos el equipo Microlock, es un analizador de vibraciones, este equipo es muy potente, la marca SKF. Nos permite conocer en qué situación se encuentran los equipos rotativos, sobre todo poder analizarlos, porque trabajamos con un software en la nube, donde toda la información que se recopila a través de un sensor pasa a la nube y podemos identificar para poder saber en qué estado se encuentran los equipos rotativos. Esta es la tecnología que trae Solupret acá, en la marca SKF, en la marca Midcore, para, en este caso, para acá, la Tecnomine, en Pigmenter. Muchas gracias.